Ok, muy bien, seguimos en la escuela nueva, es nuestra última sesión. Ok, siguiente guión, derechos de los niños. Ok, siguiente guión, personajes que sobresalen, personajes que sobresalen. María Montessori. Ok, coma, OVIDE, OVIDE con V, OVIDE, su apellido es DECROLI, DECROLI es con Y, OVIDE, 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 I, D de diente y E, OVIDE. De CROLI es su apellido, coma, Celestín, Celestín, Celestín. Freinet, 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 ¿han escuchado hablar de estos personajes? ¿Alguien de ustedes? Solamente de María Montessori. Ok, ¿alguien más ha escuchado hablar de otro de los personajes que estoy comentando? Ok, muy bien. Muy bien. Ok. Nos quedamos en Freinet y John, J-O-H-N, John Dewey. Estos precursores, chicos, ya no escriban, basaban sus teorías y propuestas en la investigación para crear nuevos métodos educativos. Ellos se dedicaban a estudiar sobre nuevas teorías y nuevos procesos educativos para aplicarlos en sus alumnos o ellos ya veían que había diferentes tipos de aprendizajes y teorías y procesos que podíamos utilizar para nuestros alumnos, para realizar adecuaciones personalizadas para cada uno de ellos, ya que cada alumno tiene manera distinta de adquirir conocimiento. Entonces, ellos ya estudiaban este tipo de teorías o trataban de impulsar uno nuevo, una nueva teoría, un nuevo proceso, un nuevo método, nuevas técnicas, estrategias. A eso se dedicaban estos precursores. Ok, entonces, ellos fueron los personajes que sobresalían dentro de la escuela nueva. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. Ok, primera, segunda tarea, porque recuerden que la primera tarea son los apuntes, cosa que ya no voy a crear enlace porque ya está creado, solo que ahorita le voy a agregar la fecha del 21, vale 10 puntos porque fueron 5 de lunes y 5 de hoy, ok. Ya tienen esta tarea y la segunda tarea que es, van a investigar sobre el precursor, uno de estos precursores, ya sea Montessori, The Crowley, Freinet, John Dewey, ok. De estos cuatro precursores que aparecieron en la escuela nueva. Van a investigar brevemente, ok. De cada uno de ellos, brevemente, una página. Nada más me pueden hacer de su cuaderno o de un archivo de Word. Hoja de presentación, si lo hacen en Word y si lo hacen en su libreta, que sale legible con fecha, nombre y firma y enviarlo por PDF para yo poderlo leer en su libreta. ¿Vamos a investigar sobre los personajes que nos acaba de dictar? Sí, de la escuela nueva. Ah, ok. Ok, brevemente, que sea una hoja, ¿verdad? Nada más, investigar sobre los personajes. Dejame notarlo también. ¿Vamos a escoger solo uno? No, sobre los cuatro. Brevemente, chicos. Son cuatro personajes, Montessori, The Crowley, Dewey, John Dewey, Freinet. ¿Para cuándo va a crear el enlace? Ok. Recuerden que si hoy es 21, la tarea la tienen que entregar siempre un día antes de clase, porque en la clase la vamos a ocupar, ok. Si yo tardo en crear mi enlace, ustedes como quiera saben que la tarea se entrega un día antes, ok. Porque a veces yo estoy en clase y, por ejemplo, ahorita que salgo ya más tarde lo creo hasta en la tarde. Pero ustedes ya están enterados de cuál es su tarea y que se entregan un día antes de clase, ok. Lo que vamos a subir hoy son los apuntes y el organizador gráfico de las pedagogías, las ciencias auxiliares, ¿verdad? Sí, eso. Cuando yo diga que voy a presentar examen, no se preocupen. Si yo lo creo hoy, ustedes tienen dos o tres días para presentarlo. Ok, entonces siempre doy mucho, mucho tiempo para elaborar las tareas y presentar el examen. Entonces, cuando ponga el enlace no quiere decir que es para el mismo día, pero sí tienen dos días o tres días para poder entregar. Ok, listo. Entonces ya sabemos que la escuela nueva, nacen estos propulsores. Y de ahí ya viene la historia de la pedagogía en México. Y aquí ya empieza todo a desarrollarse más. Empiezan otras obras, otros personajes, por ejemplo, Justo Sierra, me parece así, Gabino Barreda, el contexto educativo en México. Ya se habla de otras teorías, transmisión de los perceptos religiosos, sin fines de control. Ya empezaba a reformarse en mal la educación. Nació el porfirismo, la corriente del porfirismo, positivismo. Ya aquí es un marco histórico más extenso. Ya tenemos más que nada los antecedentes de donde nace la pedagogía, que es lo que yo quería que ustedes tuvieran como conocimiento. Y ya después, chicos, surge la globalización educativa, que es globalización. Todos los países se subdesarrollan de diferente manera, depende de su nivel de tecnología o socioeconómico, pero ya va creciendo. Ya se va actualizando, ya aparece la tecnología, la informática, tiene un mejor desarrollo, la educación, etcétera. Y ya de aquí, pues continúa esta era. Nuevas reformas, nuevos modelos educativos, etcétera. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. Ok, muy bien. Vamos a continuar con el segundo tema de este día. Entonces, vamos a hablar sobre la comunicación y aprendizaje. Por favor, en el chat anoten qué será aprendizaje. ¿Qué es aprendizaje, chicos? O qué piensan ustedes, qué es aprendizaje. ¿Qué es aprendizaje? Bueno, hoy terminamos a las 12 y media, 12 y media, 12 y 40. Ok, depende cómo vamos avanzando. Si avanzamos rápido, este tema ya es muy corto y hemos avanzado muy rápido. Salimos unos cinco minutos antes. Ok, todos anoten en el chat qué es aprendizaje. Participaciones en el chat, chicos. ¿Qué será aprendizaje? ¿Qué es aprendizaje? Ok, ya estoy viendo algunas participaciones. Ok, bien, Cindy. Es el proceso. Es el proceso a través del cual se modifican inquietudidades. Ok, es el conjunto de conocimientos para aprender algo. Amy, ya sea algún oficio, etc. Ok, Cristina. Es un proceso por el cual adquiere habilidades desde esos conocimientos. O sea, adquieren las experiencias. Ok. Michelle, conocimiento que adquirimos dentro del estudio. Ok, muy bien. Aprendizaje. Muy bien, por ahí faltan más de participar. Recuerden que yo reviso el chat y solo doy participación a las personas que tienen evidencia de su participación. Ok, muy bien. Estamos de acuerdo que el aprendizaje es un proceso por el cual adquirimos habilidades y conocimientos sobre una preparación. Muy bien. Vamos a ver ahora el tema de comunicación y aprendizaje. Todos anoten en su libreta, por favor. ¿Comunicación y aprendizaje? ¿Comunicación y aprendizaje? Sí, comunicación y aprendizaje, chicos. Mediante la comunicación, chicos, aparecen diferentes tipos de aprendizaje. Este término se debe ir adecuando hasta lo profundo de la educación, ya que no solo lo vemos como una herramienta extra, o sea, para llenar un espacio académico, un plan académico, curricular, sino que la comunicación dentro del aprendizaje también debe ser una interacción del estudiante. O sea, una educación más, no solo una herramienta extra como un estudio. Y aquí hace énfasis en la interacción de la tecnología, o sea, que también los alumnos tenemos que tener preparación. Ustedes deben tener preparación durante la tecnología de diferentes formas de aprendizaje dentro de la tecnología. Por ejemplo, la informática, o por ejemplo, estrategias didácticas tecnológicas, las TICs, etc. Entonces, en este aspecto, se desarrolla por medios tecnológicos. La interacción tecnológica es parte del aprendizaje de la pedagogía. Por ejemplo, el correo electrónico. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más pertenece a la tecnología del aprendizaje? Ya dije yo, correos electrónicos. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? ¿Plataformas digitales? ¿Plataformas digitales? ¿Qué más? ¿Los foros? Ya vendría siendo acá. ¿Qué más? ¿Qué más? De repente se escuchó mucho. Chequen sus audios, por favor. Ok. ¿Correo electrónico? ¿Qué más? América, Leticia. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más puede ser aparte del correo? Ok, Manuel, está bien. Chicos, participaciones. Las plataformas digitales. Las plataformas, sí. El foro. Ok. Cindy, ¿qué más puede ser? Amy, Damaris. Carolina, América. Los que puedan prender su cámara, prendan su cámara, porque no sé si están presentes en la clase y no puedo pasar participación y otorgarle la participación. Ok. Muy bien. Entonces, todos conocemos cuáles son las tecnologías, como el correo electrónico, el chat, la videoconferencia, las clases son en vía Zoom, por ejemplo, Meet, etcétera. O sea, a WebEx, varias tecnologías, navegación, páginas web para investigar, etcétera. Esto debe estar muy integrado a la pedagogía. Entonces, existen ventajas y desventajas de este tipo de aprendizaje también, porque también no es un amplio espacio de aprendizaje. Algunas personas tienen alcance para estar dentro de esta tecnología, otras se limitan un poco. No hay un amplio escenario para este tipo de aprendizaje o interacción entre profesores y alumnos. Algunos, por ejemplo, tienen problemas de conexión, no pueden ingresar o no tienen internet, etcétera. Entonces, nace la necesidad de desarrollar nuevas habilidades comunicativas. Y, por ejemplo, entra en juego aspectos como velocidades de transmisión. Por ejemplo, algunos alumnos toman clases, ¿cómo, chicos? No todos los toman en línea. ¿Cómo toman sus clases? ¿Por medio de la televisión? Exacto. Por medio de la televisión. De la radio. De la radio, ok. O por medio de correos, te llevas la información y ya elaboras todos los proyectos. Entonces, esas son las diferentes tipos de comunicación y aprendizaje. Entonces, anoten eso, por favor, brevemente en resumen como ustedes lo entendieron. Comunicación y aprendizaje. Por ejemplo, tecnologías pueden poner. Es muy fácil este tema. Entonces, pongan interacción de tecnologías y ya despliegan por ahí guión chat, correo electrónico, Zoom, Google Meet. Todas las diferentes plataformas que ustedes conocen. ¿Que pongamos qué? Las diferentes plataformas de educación. Zoom, Meet, Classroom, tecnologías, las TICs. ¿Qué? Maestra tiene silenciado su micro. Perdón, chicos, que de repente tengo mucho ruido. Ok. ¿Ya terminaron de anotar? Ok. Ya después que anotamos todo el tipo de tecnología que tenemos al alcance. Ponen guión, surgen nuevas necesidades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay limitaciones. Surgen nuevas necesidades de aprendizaje. Y anotan comunicación y didáctica. De aquí nace la didáctica, chicos. Surgen y vamos a poner como tema surgen. La comunicación y la didáctica. Ok, ahora sí, escriben punto de aparte. La comunicación como proceso didáctico plantea. La comunicación como proceso didáctico plantea. El intercambio de información. El intercambio de participación. Perdón. El intercambio de información coma participación. Perdón, chicos. Valores y actitudes. Valores y actitudes. Ok, Jamie, ya vi tu participación. Ok, punto y final. Ok, esto quiere decir, chicos, que debe de haber diferentes tipos de información. Intercambio entre un profesor y un alumno. No solamente mediante las TICs, sino que estrategias didácticas que sean prácticas objetivas, motivadoras para un alumno, para crear esto. Participación, buena actitud entre el docente y el alumno. Y, por supuesto, que tengan el aprendizaje esperado. De aquí nacen las TICs, de aquí nacen las didácticas. Ok, muy bien. Entonces, también hablamos de que la comunicación también está mediada por un ordenador, o sea, por una computadora. Entonces, nos habla de que ahora en la era, en la nueva era, nosotros podemos tener mucha información teniendo una computadora. Ok, un intercambio entre la comunicación de la computadora con el alumno. Por ejemplo, algunos de, bueno, no sé si ustedes tomen las clases de manera presencial con una plataforma en inglés. O, por ejemplo, ahora que toman sus clases en inglés, o han tomado sus clases en inglés mediante una plataforma, o que entras a una guía donde viene un vocabulario, pasar diferentes niveles, y vas aprendiendo y tú mismo te vas evaluando en qué nivel estás. O se va abriendo diferentes misiones o niveles, depende del conocimiento que tú tengas de, en este caso de inglés, y etcétera. Entonces, ya hay más flexibilidad sobre este tipo de conocimientos. Ok, ¿dudas hasta aquí, chicos? Chicas, mejor dicho, porque ya no tenemos chicos. ¿Es el Manuel? ¿Ninguna? Ok, muy bien. Este tema es muy fácil. Entonces, por favor, estudien lo que hemos visto hasta hoy. Porque voy a aplicar un quiz muy fácil de cinco preguntas, nada más para evaluar cómo ha sido esta semana. Entonces, lo voy a exponer entre jueves y viernes, y ustedes van a tener unos días para presentarlo. Solamente es para evaluar cómo vamos, y es una rúbrica más para esta semana. Ya tienen su tarea, los apuntes. ¿Dudas sobre la investigación? ¿Ninguna? Ok. Entonces, quiz semanal, estudien sus apuntes. Ok. De ahí va a venir el quiz. Voy a subir esta presentación. Por si también necesitan estudiarla. Ok. Muy bien, chicos. Nos faltan cinco minutos, pero hemos avanzado mucho. Entonces, los dejo para que descanse. Mándenme un mensaje. Si tienen dudas, por favor. ¿Tienen mi WhatsApp todos? Perdón, mi número de teléfono. Para que me puedan mandar WhatsApp. Me escriben o me dejan un mensaje en Classroom. Y cualquier duda, hábleme. O mándenme un correo. Ok. Bueno, chicos. Maestra. Mándenme. Dime. Yo tengo dudas sobre la tarea de lunes. ¿Por qué no entré? Ok. ¿Qué tienes que hacer ahí? Tienes que ver un enlace que va a decir actividad para alumnos que no ingresaron a la sesión. Y tú vas a elaborar eso. Pero antes, ve los videos grabados. Ya subí yo las grabaciones. Está en enlaces de clases grabadas en Classroom. Dentro de mi materia de pedagogía. Ven las clases y luego elaboras el test que yo voy a poner ahí. Solo para alumnos que no ingresaron. Ok. Ok. Y ya por eso voy a evaluarte. Muy bien. Ok, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo lunes. Cualquier duda, escríbanme. Ok. Bye bye. Cuídense. Sí, igualmente. Bye. Bye. Bye.